Hola, soy Alex, cofundador y director de desarrollo de Weimann. Mi compañero José os ha hablado de las características y bondades de nuestra aplicación de paletizada. Y como se ha podido demostrar, es un gran paso hacia el progreso de la industria. Pero eso es solo la punta del iceberg. La industria robótica está en continua evolución y ha hecho grandes avances en los últimos años con la actualización constante de la tecnología. Y Kuga no es una extensión. También incorporan con mucha frecuencia novedades y hacen de ella una marca la actualidad. Un ejemplo de estas novedades sería un conjunto nuevo de instrucciones que facilitan la programación. Y para, por parte de nuestros clientes durante años, creímos oportuno buscar una alternativa que facilite el uso de cualquier modelo o computadora de la tecnología. Y aquí es donde entra nuestra API. Los cimientos del futuro del paletizado. El propósito de nuestra API es unificar los diferentes lenguajes de programación en uno solo. Para que lo realmente importante sea la aplicación. Y no dependa del modelo de robot o computadora que se haya seleccionado. Hemos mencionado la aplicación de paletizado, pero el número de aplicaciones al que se puede extrapolar es enorme. Desde manipulación, pick and place, generador de trayectorias, extracción, soldadura, y un largo etcétera. De esta manera, y solo centrado en un estándar de programación, se va a conseguir la proliferación de software amicable. Para los distintos tipos de aplicaciones robotizadas que requiere el mercado. Y nos enorgullece que la familia KUKA forme parte de nuestro ambicioso proyecto. Con todo esto, podemos elevar el nivel de abstracción al usuario final y tener acceso a aplicaciones cada vez más auto-flexionadas, generando valor añadido de la autonomía para dicho usuario. Para llegar a conseguir esto, hemos facilitado también el proceso de creación de dichas aplicaciones. De tal manera, que los expertos en el campo de la aplicación robotizada se encontrarán con un método muy cómodo de desarrollar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nuestro traductor se compone de una librería que proporcionamos, que puede ser usada por el desarrollador, para que de una manera muy sencilla, revise conexiones con el usuario. Dicha librería está dividida en cuatro categorías de instrucciones, para facilitar aún más la tarea de programación y poder dar al desarrollador una ayuda más. Y hasta aquí esta pequeña introducción. Seguid a WeBath para conocer las últimas novedades sobre nuestra app.